La ciencia y la tecnología evolucionan rápidamente, aunque el valor de cada avance tecnológico varía. En la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones, analizamos nuevos dispositivos, pruebas diagnósticas, procedimientos médicos y quirúrgicos, basándonos en la evidencia científica y trabajando con y para los pacientes y profesionales sanitarios. Redex, contribuyendo a una sanidad innovadora, de calidad y sostenible. Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.